Acá en Comic Bank nos ajustamos a los gustos de cada game. Si tú eres de los que les gusta leer los cómics página por página y no viñeta por viñeta, les tenemos este tipo de videos. Si usted no puede disfrutar de los cómics como le gustaría, puede ir al lado inferior de la pantalla del lado derecho y meterse en las configuraciones. Allí puede ajustar el video a la resolución que a usted más le guste. Si es el caso de que las páginas del cómic pasan muy rápido y usted desea ajustar esta velocidad, allí mismo en las configuraciones va a conseguir una opción para ajustar la velocidad, ya sea que usted desee que las páginas pasen más rápido o que pasen más lento. De esta manera podrá disfrutar mejor la lectura del cómic. Y eso es todo lo que tiene que hacer para disfrutar del cómic como usted quiera, ya sea en una resolución más alta o más rápido o más lento. Así que esperamos que esto les sea de mucha ayuda y ustedes puedan disfrutar mejor de los cómics. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!